Imagina tu mundo Sin cerveza que el tomar Imagina tu vida Sin excesos de verdad Imagina el noviazgo Sin sexo premarital Imagina que esto Fuera realidad Imagina que un disco No lo tienes que pagar Imagina el intercambio Sin entrar al pornozada Imagina la chamba Que se pague sin calar Imagina que nunca Te pudieras masturbar Pero no lo es No lo es así Y nunca lo será ¡Para eso! ¡En exceso! ¡En exceso! ¡En exceso! ¡En exceso! Imagina un nuevo asmo Que no lo tengas que acabar Imagina que a ellas No lo tengas que bajar Imagina la noche Si no crees que acabar Imagina tu cuerpo Sin su genital Pero no lo es No lo es así Y ni de pedo lo será ¡Por eso! ¡En exceso! 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 Incentio 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 Incentio